Estoy conectando aproximadamente a las 8 de la noche hora de Perú y 9 de la noche hora de Chile. Este envío principalmente sirve para poder absorber cualquier duda que ustedes tengan respecto a la industria automotriz, pero sobre todo responder a las preguntas que tengan respecto a qué vehículo comprarse. Durante este envío voy a tratar de responder a la mayor cantidad de personas para poder contestar sus dudas sobre qué vehículo comprarse. Dos opciones, tres opciones, dependiendo de sus necesidades, su presupuesto, las personas que van a movilizar, etc. También les voy a estar comentando sobre las últimas novedades, últimos lanzamientos. Así que vamos a iniciar saludando a los que se encuentres. Tomás Larcón, Juan Artieda, ¿cómo te va? Elmo León, Mario Montoya de Arequipa, José Jesús Hernández desde México, ¿cómo te va? Eric Flores, Luis Ferroncal, Jesús Miguel, Abel Bas Perú, Edixon Zambrano, miembro del canal, ¿cómo te va? Compu 20 Import, buenas noches. Matt Wolf, Dylan Apumaita, Nicole Jercal, Luis Bautista, miembro del canal también, Jesús Martín del Carpio, Yanmar Romero, ¿cómo estás? Adalí Paredes, buenas noches. Elart Vargas, Fabricio, ¿cómo estás? Nicolás Chipana, Godman Vázquez, Jesús Antonio Romero, Abel Jiménez, Alberto Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Ya somos aproximadamente 100 personas, así que vamos a dar inicio, vamos a resolver algunas de las dudas que tengan. Fabricio Chacón me dice, saludos desde Ecuador, ¿qué carro me recomiendas? Donfeng Motor, SX5, Saoist DX3, MGZX, Jack JS3, GAC GS3, Chevrolet Groove, Cheritigo 2 Pro. Si es que en Ecuador ha llegado el nuevo GAC GS3, te lo recomiendo porque es una de las alternativas más asequibles y con muy buen equipamiento. Sin embargo, hay algunos detallitos como que le faltan las luces automáticas que no tiene, entonces son detalles mínimos que le faltarían, pero por lo demás está muy bien equipado. Descartaría Chevrolet Groove porque no me parece un producto muy durable. MGZX, muy durable, muy confiable. Saoist todavía no lo he manejado, pero sí lo he visto en tienda y no me convencen sus acabados. Donfeng SX5 tiene mucho espacio por bajo precio. Pero yo me iría principalmente por el MGZX o por el GAC GS3 y en último lugar el JS3. Así sería mi ranking. ¿Qué más? Guillermo Francisco Garrido Garcés me dice, hola, buenas noches, tres opciones para primer SUV o hatchback hasta 20 mil dólares. En SUVs tienes al Hyundai Venue, tienes Kia Sonnet y Honda WR, para mí las tres mejores opciones. Y en el mundo de los hatchback, tienes Kia Rio, Suzuki Baleno y voy a meter ahí al Suzuki Swift porque me parece muy divertido de conducir. Eric Flores me dice, Nissan Sentra Sense o Comfort, ¿cuál es mejor? El Sentra, el Sentra tiene mejor calidad de materiales, es un poquito más amplio y más confortable. El Dustin XD me dice, hola, mire, quería saber si la Giglio Cabango tiene asistencias a la conducción. No, sistemas ADAS no tiene, pero sí tiene control de estabilidad, frenos ABS, etc. Matías me dice, hola, mire, buenas noches. Tú, una opinión breve del Peugeot 308. Sí, justo lo acabo de manejar la semana pasada al sur de Chile en la isla de Chiloé. Muy buen producto. Esta semana que viene voy a estar sacando un video sobre mi experiencia de manejo, un primer contacto. Pero me gusta la interfaz que tiene el sistema de infotenimiento ha sido actualizado. Los precios me parecen muy competitivos, desde 21 millones hasta los 27, 990 mil pesos. Me parece muy atractivo. El iCockpit 3D, que te proyecta un cuadro de instrumentos tridimensional, tiene varias asistencias a la conducción, como control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, alerta de cambio de carril y mantenimiento de carril, frena, automático, emergencia. Por ese rango de precios me parece muy buena la propuesta. Mucho diseño, sobre todo. Un producto tecnológico. Así que sí. También como el diésel o, en todo caso, el 1.2 turbo, ¿no? Edixson Zambrano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la colaboración. Francisco Pineda, ¿cómo estás? Me dice saludos. Javal GT Coupé. Así es, ¿qué opinas con respecto a la Dargo? Confirmado. La H6 GT, es más, yo ya lo vi. Primero se va a estar lanzando en Chile y seguido de Perú. Ahora, respecto a mi opinión, es una propuesta muy atractiva, diferente, singular, en particular. Tiene mucha tecnología, buena calidad de materiales, gráficos en la pantalla son muy buenos, tal como el Javal GTC. Y tiene muy buenas asistencias a la conducción. Por el precio me parece muy competitivo porque su único competidor directo es el Ford Bronco Sport. Y obviamente el Bronco Sport está 7000 a 200. Entonces yo creo que vale la pena considerar Javal Dargo. Y me parece un producto que se enfrenta muy bien a terrenos irregulares. Edixson Zambrano me dice, un gusto Emilio, tengo 28000 dólares. ¿Tú me recomiendas comprar para particular y algún viaje en SUV? Y por 28000 dólares para vehículo particular en SUVs, pues yo te recomendaría que consideres la versión de entrada del Javal Dargo, si es para la aventura. En todo caso una versión intermedia de gama 1.4 turbo, eso sería lo que más te voy a recomendar en productos nacionales. Augusto Valencia me dice, causas del pitido de los frenos y vida promedio de los mismos. El pitido de los frenos básicamente es porque las pastillas ya están desgastadas. O algunas veces es porque se ha mojado. Cuando lavas el vehículo a veces presenta algún chirrido, pero es básicamente porque está sucio o porque las pastillas están desgastadas o sucias. Vida promedio, unos 50.000 a 60.000 kilómetros la duración de las pastillas de freno. Ok, entonces entre 50.000 y 60.000 kilómetros es lo ideal. Tomás me dice, corta el directo. Bueno, no te preocupes, vamos a ver cómo lo solucionamos. A ver, me comentan si ahí está mucho mejor. Lex Segura me dice, mire buenas noches, SUV para ciudad y aventura. Tranqui, no chino, por 26.000 a 28.000 dólares. Para aventura te recomiendo el Renault Duster 4x4. Muy bueno, excelente producto. Muy duradero, muy confiable. Por otro lado, pues sí, ya tendrías que elevar más tu presupuesto para encontrar un producto aventurero. O en todo caso, ver el Subaru XV, que también es un producto muy capaz. Ok, pero hay que elevar más el presupuesto. Compu20 Import me dice, mire me recomiendas la GX3 automática para la ciudad y viajes ocasionales. Sí, me parece razonable, pero particularmente el Changance S15 se me hace una mejor propuesta. Edwin Veravente me dice, mire, Okabango X70 Plus o JS8. Depende. El Okabango es más económico, más espacioso, más versátil y más confortable. El X70 Plus es mucho más tecnológico y principalmente eso, es más elegante, más refinado en el interior. Tiene el tema de las pantallas, todo eso. Se siente un producto mucho más avanzado que el Gileo Okabango y tiene mejores materiales. Principalmente eso, ¿no? Más equipamiento, asistencias a la conducción también. Carlos Torres, ¿cómo estás? Me dice, hola. Hoy se debería comprar un Tiggo 8 Pro Max nuevo o por el mismo presupuesto Pathfinder 2018, Pilot 2018, Traverse 2018 o vamos por el chino. Bueno, ve por el chino, ve por el chino, tenlo unos 3, 4 años y de ahí véndelo. Te recomiendo mucho el Tiggo 8 Pro Max. Se me hace una mejor opción que la Pathfinder, ¿no? Definitivamente, ¿no? Zellover GT me dice, entre el Hyundai i20, Onix, Gold o cual hatchback me recomiendas con caja mecánica. El Gold es muy bueno, el Wolfine Gold 1.6, motor de inyección multipunto, lo puedes convertir a GNV o GLP. Te va a ahorrar muchísimo. Es un producto, digamos, se le dice un producto muy fiel, duradero, confiable. Por otro lado, el Onix te va a costar más en cuanto al mantenimiento. Hyundai i20 no es el mejor equipado, pero es una buena opción. También te recomendaría dentro de ese aspecto un Kia Rio. Un Kia Rio es buenísimo. Así que ten en cuenta el Bolsa en Gol y el Kia Rio. ¿Qué más? Tengo pregunta de Dase Su o Dase Q. No sé cómo pronunciarlo. Hola Emilio me dice, ¿sabes algo del Subaru XV híbrido en Perú? No hay noticia alguna de que vaya a llegar ese producto. No está descartado por completo, pero de momento no hay absolutamente ninguna noticia. Janmar Romero me dice, estoy por comprarme el Javal Jolion. He escuchado que sus amortiguadores son malos. Es verdad. No puedo decirte que es verdad porque yo no he tenido experiencia a largo plazo con el Javal Jolion. Pero lo voy a averiguar. Definitivamente me causa curiosidad lo que me comentas. Voy a averiguarlo, pero hasta el momento no he recibido quejas algunas. Así que no te podría confirmar eso. Cintia Zavala, ¿cómo estás? Miembro del canal me dice, hola Emilio. Si tengo un presupuesto de 30 mil dólares, ¿qué si me recomiendas de dos filas? Tienes un muy buen presupuesto como para comprarte una primera o segunda versión de la Kia Sportage. O la segunda versión de Hyundai Tucson con GLP incluso por 30 mil dólares. Te lo recomiendo un montón porque te vas a ahorrar muchísimo. O en todo caso, podrías comprar una versión más o menos bien equipada del Subaru XV. Te podrías comprar el Toyota Corolla Cross híbrido también si es que quieres ahorrar más combustible. También te lo recomiendo del segmento C de entrada, ¿no? Mientras que el segmento C intermedio son Hyundai Tucson, Kia Sportage, ¿no? Esas cuatro opciones, o tres opciones, perdón, te las voy a recomendar un montón. Subaru XV puede ser, pero es un poco más gastalón y el costo de mantenimiento es elevado. Adalit Paredes, ¿cómo estás? Hola Emilio, buenas noches. ¿Tienes información de cuándo o qué fecha se lanza el KIA X3 Pro en Chile? Finalmente, tengo entendido que durante el mes de octubre debería lanzarse el KIA X3 Pro. Van a estar los dos, el X3 normal y el X3 Pro. El Pro lo que va a diferenciar es que va a tener un motor turbo y que ya está homologado. Un detalle interesante y lo que ya se homologó en Chile es, bueno, todavía no se ha homologado, pero se ha filtrado por ahí, gracias al Ministerio de Transportes de Chile que subió un video, pues el Toyota Yaris 2023 ya está, ¿ok? Edwin González, hola Emilio, una consulta, ¿la Yetour X70 en GLP es buena o Jack JS4? Pues la X70 es muy buena, en GLP no la he manejado, pero parece una mejor propuesta que el JS4 definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes más espacio y mejor calidad de materiales. Fernando Latorre, ¿cómo estás? Me dice, hola Emilio, debo decidir por una camioneta de tres filas, presupuesto a invertir de 17 a 25 mil, ¿cuál sería la mejor opción? Porque le instalaré GLP, mi otra opción es una Santa Fe 2015. Un familiar ya la tiene y va bien. Camioneta de tres filas, presupuesto a 25 mil dólares. Tendría que ser una SUV china, sobre todo la X70 que se puede convertir a GLP, o la Glory 580, o el CX70, pero yo particularmente te recomendaría mucho más por un vehículo de segunda, como una Santa Fe, incluso una Sorento, la puedes convertir a GLP, así que te voy a recomendar mucho más eso. Javier Fernández, ¿cómo estás? Me dice, hola Emilio, con 25 mil dólares, ¿qué hatchback o sedán recomiendas? Consulté un Subaru impresa y no hay stock, llegará la 308 o el nuevo C4 Perú. El nuevo 308 no está confirmado y tampoco el C4. Entonces, por un presupuesto de 25 mil, de momento tienes al Mazda 3, para mí el mejor dentro de tu presupuesto, el Mazda 3 es el que tiene mejor calidad de materiales, mejor dinámica de manejo, insonorización, se siente casi premium, así que eso sería lo que puedes comprar ahora. A futuro podría volver el impresa, o en todo caso, tal vez se podría incorporar el 308, eso es bien difícil. Rafael Alex Majerwa Benítez, ¿cómo estás? Muchas gracias por la colaboración. Me dice, Emilio, tengo entre 80 mil a 85 mil soles. Estoy entre un Hyundai Creta o Hyundai Elantra, pero en todas tus transmisiones no he escuchado que me recomiendas el Elantra. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de personas suelen usar estos productos para viajar y el problema es que la altura sobre el suelo no es uno de los principales atributos del Elantra. Entonces, si te gustan los sedanes, vale la pena. Pero el Elantra tiene un despeje al suelo de 16 centímetros, 15 centímetros aproximadamente. Entonces, eso no favorece mucho al momento de pasar rompe muelles, tienes algunos impedimentos. Y si cargas personas atrás, en la segunda fila, eso hace que baje la suspensión y que esté más propenso o predispuesto a que pueda raspar un poco en las plazas traseras. Entonces, si tú estás dispuesto a sacrificar ese confort e irte por un Elantra, vale la pena porque es un buen producto. Durable, confiable, bajo costo de mantenimiento, amplio y se maneja bien. Pero yo sugiero un poco más un Hyundai Creta porque tienes toda esa versatilidad de pasar baches, rompe muelles sin ningún problema. Pero igual, Elantra es una buena opción. No es que no lo recomiende. Luis Bautista, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Dentro de la experiencia que tuve con WRB me gustó mucho. Se siente un producto durable. Ahora, mejoraron muchos de los aspectos que se le criticó antes. Ahora tiene control de estabilidad de serie, tiene asistente arranca pendiente de serie. Y digamos que el equipamiento de seguridad es aceptable, ¿no? Al menos la versión tope equipa 6 airbags, lo cual es bueno, ¿no? Sin embargo, el precio se ha elevado notablemente, ¿no? Ahora está como 22 mil dólares la versión tope. Entonces, es un poco más caro, pero vale la pena porque el motor 1.5 del Honda WRB es muy, muy económico. Así que sí te lo recomiendo. Después, Víctor Guerra me dice, Hola Emilio, ¿para ti es mejor un motor turbo o aspirado? Gracias. Depende de tus necesidades, pero para mí, a mí me gusta mucho más un motor turbo porque te entrega un mejor desempeño dinámico, más aceleración desde bajas revoluciones y me gusta un poco más la deportividad. ¿Qué más? Benjamín Macario me dice, Hola, estoy pensando la Chang'an Unity. ¿La recomiendas 100%? ¿Qué tal es la autonomía? Mira, la verdad es que el Gili Okabango, perdón, el Gili Okabango, el Chang'an Unity, el Chang'an Unity me parece una propuesta muy tecnológica y difícil encontrar otro producto similar por el mismo precio que te entregue todos esos atributos, ¿no? El producto se puede estacionar prácticamente solo en la versión tope, se conduce casi solo porque tiene una conducción autónoma de nivel 2 que durante muchos segundos puedes andar sin tocar el volante, aproximadamente 30 a 40 segundos y eso es muy superior a cualquier otro producto que se vende actualmente en el mercado por debajo de los 70 mil, 80 mil dólares. No vas a encontrar otro similar. Tendrías que pagar por lo menos 80 mil, 85 mil dólares para encontrar un producto con ese nivel de conducción autónoma. Entonces, la propuesta es muy buena. El diseño también muy aerodinámico y el espacio interior es bastante bueno para la forma que tiene el producto. Así que sí lo recomiendo bastante para aquellas personas que buscan algo diferente y muy tecnológico. Ahora, lo que le critico es la falta de Apple CarPlay y Android Auto que no lo tiene, ¿no? Después, ¿qué más? Tengo pregunta de Mario Sánchez. Hola, Emilio. ¿Qué vehículo me recomiendas comprar entre estos tres? Mazda CX-9, Peugeot 5008 o Kodiak. Todos tope de gama. Bueno, el 5008 y el Kodiak van a ser un poquito más versátiles en la segunda fila porque tienen los tres asientos independientes. Si no me equivoco, el Kodiak creo que también tiene eso. ¿Ok? Pero sobre todo el 5008. No, perdón. El 5008 es el que tiene los asientos independientes. Entonces, ese va a ser mucho más cómodo, más práctico. Sin embargo, debo admitir que el espacio en la tercera fila de asientos de un Mazda CX-9 es más amplio. ¿Por qué? Porque el producto mide 5 metros 7 aproximadamente mientras que un Skoda Kodiak mide 4 metros 70, 72 y el Peugeot 5008 también está por ahí, por los 4 metros 70. Entonces, son casi 30 o 40 centímetros adicionales en el Mazda CX-9 que se traducen en más espacio para la segunda, tercera fila y más espacio aprovechable en el maletero detrás de la tercera fila de asientos. Así que si tú tienes las posibilidades de comprarte un Mazda CX-9 hazlo porque vas a obtener más practicidad, más espacio y mejor calidad de material. Es un producto más refinado. Pero entiendo que te va a costar un poco más. ¿Ok? Pero igual te lo recomiendo un montón. 2.5 turbo, 420 Nm de torque más que suficiente. Santiago Camposmana Calderón muchas gracias por la colaboración. Me dice Emilio, me fregué con Fiat repuestos carísimos bujías a 110 dólares cada 15.000 kilómetros pastillas de freno 70 dólares filtro de aire y aceite 20 dólares cada uno zapatas 170 dólares. Ahora, las pastillas de freno me parece un precio razonable. El filtro de aceite y el filtro de aire también está dentro de lo razonable. Las bujías están caras y las zapatas definitivamente ni qué hablar. Lo he dicho siempre. Fiat es una marca un poco más cara. Sobre todo en mercados en los cuales no tiene, digamos, muchas ventas. Al no ser una marca muy comercial, la importación de repuestos por la cantidad que importan es más caro. Muy aparte que en Perú el representante es Divemotor y Divemotor maneja marcas como Mercedes-Benz, Jeep, Ram, Fiat, Dodge. Entonces, digamos que el estilo de negocio y obviamente el representante tiene otro tipo de precios. Es un poco más caro que las marcas tradicionales, inevitablemente. Entonces, lamento que te cueste tanto. Podrías buscar repuestos alternativos que seguramente vas a encontrar y que puedas ahorrarte algo. Pero definitivamente dejar de darle mantenimiento en el concesionario pierdes la garantía. Entonces, si no quieres gastar mucho, hay que estar dispuestos a irse por ese otro panorama. Luis Alejandro Pérez se queda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la colaboración. Y me dice Hola, mire, buenas noches. Entre Dakar CRS automático 4x4, Navara XE automático 4x4 u otra que me recomiendes la quiero para uso diario y trabajo de vez en cuando. ¿A qué te refieres con la Dakar CRS 4x4? Déjame verlo. Es una versión de qué modelo porque no lo tengo contemplado ahora mismo. de la L200 supongo que te refieres porque creo que es la única que tiene ese detalle, ¿no? Entonces, déjame chequearlo rápidamente. Pero entre la Navara, yo particularmente me iría por la Navara porque tiene una mejor suspensión porque es suspensión independiente. Para trabajo de vez en cuando tiene que ser Navara porque si fuese para trabajo diario o mucho más exigente, sí te recomendaría la Mitsubishi L200 porque en la parte media del cuentavueltas tiene muy buen desempeño. Mientras que la Navara es mucho más cómoda para uso recreacional, a veces para trabajo y sobre todo en confort es muy buena. Y justo creo que calza para lo que tú necesitas. Mejor suspensión, Navara. Y mejores comodidades, un poquito más de equipamiento en asistencias de repente si es que te vas por la versión tope, Navara es una mejor opción, definitivamente. ¿Ok? Después, tengo pregunta de Mirko Pérez Maceda. ¿Cómo estás, Ole? Mira, te escribo desde Bolivia. Estoy pensando en comprar... Ahí se me fue la pregunta. Aquí está. El Unity o ¿cuál me aconsejas para viajes a altura? Presupuesto de 34 mil dólares. Si tienen la posibilidad de comprarte el Unity, cómpralo. Es un muy buen producto. Me parece durable, confiable. Me gusta la propuesta en calidad de materiales, diseño. Lo único que no me gustó es que no tiene Apple CarPlay ni Android Auto. Muy reprochable en ese aspecto, pero por lo demás es muy entretenido manejarlo. Bien plantado en pista, divertido. Por otro lado, el espacio me parece bueno, práctico, en el maletero también. Pero sobre todo lo que destaca son las asistencias a la conducción. Y eso es un plus que no vas a conseguir en otra marca. JH me dice ¿Recomiendas la Jeep Compass para uso diario? ¿Qué no te gusta del modelo? Lo que no me gusta del Compass es que de repente en algunos plásticos se siente barato y por otro lado como que al momento de entrar a ciertas curvas como que sientes un poco más las inercias. Es un producto más para aventura, no para no para tener mucha aceleración. Y por otro lado, ese 1.3 Turbo podría entregar mucho más rendimiento combustible, pero exige una mejor calibración y por otro lado, la altura sobre el suelo le juega en contra en cuanto a la eficiencia de combustible. Podría ser más económico, pero es muy alto el producto, entonces eso no le favorece. Pero es aventurero, muy cómodo para meterse a terrenos irregulares y creo que la potencia es más que suficiente para lo que necesitas para irte a lugares de altura y por otro lado tiene buena conectividad. Esos pequeños detalles de repente se los critico. Luz Gunarse ¿cómo estás? Me dice hola, estoy a punto de comprar un Chevrolet Groove 2023, será mi primer SUV. Quisiera saber si es buena mi decisión porque tengo como segunda opción Kia Sonnet, yo te recomendaría mil veces Kia Sonnet por encima del Chevrolet Groove. ¿Por qué? Porque si bien el Kia Sonnet tiene o predomina en materiales duros, plásticos duros, pero son más duraderos, son un poco más confiables que en el Chevrolet Groove. El Groove se siente un poco chino la verdad y hay algunos materiales que ya empiezan a crujir mientras que en el Sonnet se siente más sólido en ensamblado, más duradero y por otro lado tienes la posibilidad de convertirlo a GLP o GNV como tú desees, además estamos hablando del Kia Sonnet que es un producto con mejor valor de reventa. ¿Qué más? Ian Gamboa Castillo me dice, ¿me recomiendas un Gilly Cool Ray o te vas por otra alternativa? ¿Cuál serían? Java, el Jolion por el mismo precio tienes más equipamiento, más asistencias a la conducción, más espacio también, pero el Cool Ray es más deportivo, más dinámico, más ahorrador en combustible y sobre todo el diseño llama mucho la atención. Depende, hay que poner en una balanza qué es lo que prefieres tú, ¿no? Carlos Terrazas me dice, ¿qué City Car recomiendas? Dentro de los más comerciales Hyundai Grand i10 y el Kia Picanto, pero si quieres una alternativa con más seguridad, Renault Quit, 4 Airbags y control de estabilidad. ¿Ok? Jorge Pérez, Lescano, ¿cómo estás? Hola, pienso comprarme un carro de segunda Renault Stepway, me parece una muy buena alternativa, pero recuerda que los mantenimientos de Renault son un poquito más caros que las marcas tradicionales, ¿cómo cuáles? Kia Sonnet podríamos meterlo por ahí en ese segmento de vehículos por debajo de los 4 metros, entonces, más o menos para que te des una idea, Sonnet te va a costar por debajo de los 600 soles y Renault te va a costar por encima de los 600 soles ligeramente, ¿no? Cintia Zavala me dice, mira, el Seat Ateca en su versión top lo recomienda, sí, si tienes el presupuesto cómpralo, no es el más equipado, lamentablemente, no tiene asistencias a la conducción, por ese presupuesto, por ese presupuesto, obviamente, un Corolla Cross tiene más equipamiento en asistencias a la conducción, es más ahorrador, pero la propuesta en diseño, calidad de materiales y la respuesta del motor turbo en el Seat Ateca 1.4 es buenísimo, te lo recomiendo un montón, además que es un producto diferente, no vas a estar comprando algo como que es muy comercial, sino algo que realmente te va a distinguir y vale la pena hacer el esfuerzo por irte por un producto diferente y más costoso, ¿no? Rafael Alex Majerwa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la colaboración, Emilio con 85 mil soles, ¿qué es y me recomiendas? Busco tecnología, elegancia y un buen precio de reventa, si es chino, ¿cuál sería o cuál otra opción? A ver, yo te recomendaría, a ver, Javal Jolion es una buena opción con buen equipamiento, buen espacio, motor turbo, por otro lado tienes al Jack Hot S4 tope de gama, también podríamos considerar el Chang'an CS35 Plus tope de gama, 1.4 turbo, buen equipamiento, eso es en autos chinos, ¿ok? O en todo caso, si buscas una alternativa tradicional comercial, yo te recomendaría también que evalúes el Kia Sonnet o en todo caso el Hyundai Venue sobre todo con el sistema GLP que viene de fábrica con tres años de garantía, ¿ok? Esas opciones te voy a recomendar. Muchas gracias Rafael, Alex, por la pregunta y por la colaboración, después tengo una pregunta de Henry Rodríguez, me dice, ¿qué opinas del Mitsubishi Outlander 2023? Muy pronto va a estar saliendo el review del Mitsubishi Outlander, pero en un momento quedé un poquito defraudado por el espacio en la tercera fila de asientos, por otro lado la falta de asistencias a la conducción, un poquito de equipamiento, la lentidez de la pantalla y el precio, ¿no? Es un poquito costoso, sobre todo para Perú. En Chile tiene un precio más asequible y más competitivo. César Bravo Becerra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, la Yeture X70 Plus o la nueva Versa, ¿a qué te refieres? Versa o la nueva versión SUV del Kia Carence. Ok, ya. Entre el Kia Carence y el X70 Plus va a depender. Primero, en el Kia Carence lo que vas a obtener es un mejor valor de reventa. ¿Por qué? Porque el producto es de una marca más comercial y por otro lado tiene 7 años de garantía en el producto y tienes un motor 1.4 Turbo que tiene muy buen torque, buena eficiencia de combustible, muy buen espacio, de verdad, buenísimo en la tercera fila de asientos, buena conectividad, Apple CarPlay, Android Auto también destacable, pero lo que no vas a conseguir con el Kia Carence es el tema de mayor potencia, mayor sofisticación, techo panorámico, asistencias a la conducción que te va a ofrecer el X70 Plus. Entonces, tienes que poner en una balanza qué es lo que tú prefieres más. ¿Quieres obtener un mejor valor de reventa? ¿Obtener menor costo de mantenimiento al ser una marca más comercial en el caso de Kia Carence? Pero con un porte de tipo multipropósito porque no parece tanto un SUV o prefieres tú más equipamiento, mejor calidad de materiales, techo panorámico, iluminación ambiental, cámara 360, etc. Si quieres todos esos gadgets, mejor el X70 Plus. ¿Ok? Muchas gracias, César Bravo, por la colaboración. Después tengo pregunta de Santiago Camposmana. Nuevamente me dice, Emilio, voy a vender mi Fiat Argo. Una SUV o hatchback de segunda con GLP, mantenimiento y repuestos muy económicos, rendidor, buen diseño para uso de seis años. Hyundai Venue, Kia Sonnet, Honda WRB, pero sobre todo en primer lugar Hyundai Venue porque viene de fábrica con GLP y es uno de los productos más vendidos de la categoría por debajo de los 22 mil dólares. Entonces, esa es una muy buena opción. Vas a encontrar Hyundai Venue en segunda y seguramente lo vas a encontrar a 19 mil, por ahí 18 mil. Vale la pena el esfuerzo porque es una marca muy muy duradera, muy confiable y con repuestos muy baratos y costo de mantenimiento muy bajo. ¿Ok? Edu Javier me dice ¿Cuándo llega el Golf GTI MK8? Para Perú prácticamente está descartado la posibilidad que llegue el producto de momento. Primero, porque hay mucha demanda y segundo, porque ahorita creo que la estrategia de la marca es posicionarse y ser un poco más fuerte en el segmento SUVs. y el Golf GTI es un producto muy nicho. En Perú van a vender en el año unas 20 unidades, a lo mucho, 30 unidades, exagerando. Entonces, no es un mercado muy fuerte para ellos como para poder considerarlo ahora. Además de, como te digo, el tema de los chips no favorece a que llegue el producto de manera muy periódica. Entonces, no pueden ofrecer eso todavía. Pero, yo te recomiendo que si estás muy, muy interesado estés ahí molestando y molestando la marca para que consigas que de repente en algún embarque pagando un precio un poco alto que te lo puedan traer a ti como capricho, ¿no? Necesito el Golf GTI y que veas la manera de que ellos te lo puedan conseguir en alguno de esos embarques. Sería genial. He visto casos de que ha sucedido en otras marcas, así que de repente hay cierta posibilidad. Pablo Nieto, ¿cómo estás? Hola, mira, ¿qué opinas del Great Wall Power mecánico, uso familiar en carretera, ciudad y trabajo, supervisión de obras, carga ocasional ligera versus Jack T8 Pro? Mira, el Great Wall Power se me hace un producto un poco más cómodo y mejor logrado. Sin embargo, yo solamente he tenido oportunidad de manejar la Great Wall Power automática, pero esa versión automática tiene otro enfoque con mejor calidad de materiales. Entonces, en el caso de la Great Wall Power mecánica, sí es como competencia de la Jack T8, pero yo para trabajo duro no la sugiero porque la verdad es que no he tenido experiencia en eso y no tengo muchos usuarios que me comenten para un trabajo severo y es más, recomiendo productos tradicionales como Hilux, L200, Navara o NP300 para uso severo exigente. Pero para recreacional, Great Wall Power se me hace más que suficiente, tiene buena conectividad, es confortable, el precio es bajo y tiene buen valor de reventa, ha mejorado muchísimo en ese aspecto, así que sí, se me hace una opción muy interesante. Celtec Perú, ¿cómo estás? Me dice, mira, buenas noches, tengo una Kia Sportage 2023, me está dando 30 kilómetros por galón, pensaba instalar GNV, pero eso bajaría el precio de reventa. No, no, no necesariamente, no tengas miedo del valor de reventa porque te digo, hay muchos usuarios que lo van a querer convertir a GLP, así que le estás ahorrando mucho dinero, entonces, no tengas miedo de eso. Ahora, lo que sí va a suceder es que si tú ya lo has comprado y lo vas a adaptar a GLP y lo vas a hacer fuera del concesionario, lo más probable es que pierdas la garantía pero sí te vas a ahorrar un montón de dinero. Ahora, si me estás hablando de la versión turbo, no, no lo hagas. Si es la versión naturalmente aspirada al motor de 2 litros, dale, no hay ningún problema porque sí, comparando con 30 kilómetros por galón, ahora entiendo que 30 kilómetros por galón te estará dando en tráfico porque yo cuando lo manejé tramo mixto, a mí me estuvo dando unos 38, 40 por galón aproximadamente, depende también de lo que estás usando en el vehículo, climatizador, etcétera, ¿no? Samin Cuadros Quispe, ¿cómo estás? Hola, mire, van a llegar las Tijuana pero son 2022 y en otros concesionarios ya están vendiendo 2023, otras marcas ¿qué posición debería tomar? Mira, esto es un tema de marketing, no es que estén llegando a unidades 2023, eso no existe, ¿por qué? porque todavía todavía no estamos 2023, ellos simplemente lo hacen para diferenciar lotes y lotes de fabricación que están después de julio, ¿no? a partir del mes de julio ya empiezan a considerar modelo 2023, pero el modelo es exactamente el mismo al 2022 y encima te cobran más por el mismo producto, entonces es un tema de marketing, ¿ok? te va a favorecer en el valor de reventa muy poco, muy poco la verdad, si quieres un producto 2023, fabricación 2023, tienes que esperar por lo menos a abril, abril, mayo del 2023, ¿qué posición deberías tomar? Compártela a 2022, porque no varían absolutamente nada, ahorrarte esos 500 o 1000 dólares de diferencia y la verdad es que no le veo mucho sentido irse por la 2023 porque no hay diferencia, Harold Pacheco me dice Onix 2023 no viene con Android Auto otra opción Turbo no viene con Android Auto ok, otra opción con motor Turbo en ese segmento difícil creo que no hay si no me equivoco no hay ninguna otra opción con motor Turbo la mayoría son motores naturalmente aspirados a menos que te vayas por algunos productos chinos que recién van a llegar así que no Onix sigue siendo tu mejor opción en sedanes si o hatchbacks Turbo tienes un i20 en hatchback Turbo pero es más pequeño Agustín Lobos ¿cómo estás? busco SUV amplia y económica hasta 26 mil dólares en mente una JC8 Advance queremos saber más opciones Okavango Yeturo 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 X70 Plus pero te recomiendo Okavango porque es muy amplio mucho más amplio que el JS8 y tiene muy buena aceleración porque es un producto mild hybrid bien ahorrador y con muy buen puncho porque tiene más torque así que Okavango creo que va a ser tu mejor opción si quieres más refinamiento más calidad de materiales Yeturo X70 Plus pero no es tan amplio Johnny Arias ¿cómo estás? la Ford Territory ¿tendrá buen valor de reventa según tu opinión? no definitivamente no ¿te gustó esta SUV? me gustó el confort me impresionó mucho el confort me gustó en general la propuesta en diseño en tecnología está bien pero el valor de reventa va a ser bajo y por otro lado no es muy económico no está bien calibrado el motor porque cuando estás de bajada la caja CV te eleva las revoluciones innecesariamente entonces no no le ve mucho sentido la verdad yo preferiría que por ese precio te compres no sé un Gile Ascarra que ya está muy próximo a lanzarse o en todo caso un Changán CS55 Plus que también está muy próximo a lanzarse Jens Peláez ¿cómo estás? me dice hola Emilio una pregunta una camioneta de tres filas para viajar en familia fuera de Lima alturas probablemente por debajo de 49 mil dólares que tenga buen valor de reventa tres filas familia viajes altura probablemente a ver por 49 mil dólares si no me equivoco tienes a a la Chevrolet Traverse que es lo más grande que te puedes comprar por aproximadamente 50 mil dólares o casi 48 mil 46 mil dólares no recuerdo ahorita exactamente el precio pero está dentro de tu rango de presupuesto Traverse es lo más grande que te puedes comprar después espero no estar equivocando de repente ya varió el precio después tienes a San John Rexton muy capaz todo terreno para viajes a lugares muy accidentados meterte a terrenos inhóspitos off road de verdad tienes opciones diésel luego como opción podríamos considerar no te alcanza para el Evoltis ni para el Palisade entonces yo recomiendo a ver si me está yendo la mente mira una Kia Sorento gasolinera intermedia te va a alcanzar o una Santa Fe prácticamente tope de gama ok esas opciones te voy a recomendar que evalúes ok principalmente la Chevrolet Traverse luego la San John Rexton y luego Kia Sorento y Santa Fe Pablo Nieto nuevamente muchas gracias por la colaboración me dice mi lo sigo siguiendo con la Power en consumo costo mantenimiento valor de reventa y valor de reventa son las mejores ok después en fiabilidad es un producto buenísimo excepcional tengo más usuarios de Chile que tienen la Power y que me han dado muy buenos comentarios porque en Perú no mucha gente lo ha comprado pero es un producto muy bueno el motor es el mismo si exactamente el mismo pero obviamente cambia un poquito la configuración después el costo de mantenimiento es un poco elevado pero es prácticamente el mismo precio que Jack muy similar a menos que lo comparamos con Hilux o Navara NP300 o L200 o Colorado los precios de las pickups tradicionales es mucho más barato entonces el costo de mantenimiento de una marca china es superior es mucho más caro ahora en cuanto a consumo la Power automática me estuvo dando algo de 38 35 kilómetros por galón más o menos no es muy económico en verdad en ese segmento porque no son nada eficientes no son nada aerodinámicos ok después que otras preguntas tenemos Santiago Romo como estas me dice miro saludos desde Ecuador entre un Kia Sportage motor aspirado 2023 y un CRB motor turbo cual me recomiendas no hay motor turbo de Kia Sportage en Ecuador que opinan que raro se me hace que no haya motor turbo en Ecuador de la Kia Sportage pero bueno yo te voy a recomendar o que te compres la Sportage pero no te compres ahora mismo la onda CRB ¿por qué? porque la onda CRB ya está muy próxima a presentarse posiblemente diciembre o a más tardar enero ya debería estar en Ecuador ok porque para Chile Perú se lanza entre diciembre y enero y yo sé que en Ecuador también a veces se adelantan entonces yo creo que a más tardar en Ecuador va a estar ligando en enero así que espérate a la nueva onda CRB o cómprate ahora mismo la Kia Sportage ok ¿qué más? Marina Román me dice hola Emilio ¿qué me recomiendas el Javal Jolion o Kia Celtos? yo te recomiendo si es que buscas durabilidad confiabilidad bajo costo de mantenimiento valor de reventa tiene que ser el Celtos pero si quieres más equipamiento olvidándonos del valor de reventa y que tiene un costo de mantenimiento superior vete por el Javal Jolion porque tiene muchísimo más equipamiento más espacio y un motor turbo porque en el caso del Celtos no está disponible en el motor turbo ok vamos con otras preguntas Cristian David Catalán me dice hola Emilio ¿qué características tienen la Hyundai Venue y la Kia Sonnet y por cuál se iría usted? el Venue y el Sonnet utilizan la misma plataforma son prácticamente el mismo producto en el esqueleto ok la mecánica si es diferente porque en Hyundai Venue tienes un 1.6 naturalmente aspirado y en el Kia Sonnet tienes un 1.5 naturalmente aspirado entonces el Sonnet es un poquito más económico considerando solamente gasolina el Sonnet es ligeramente más amplio hay una ligera diferencia en espacio sobre todo en el maletero pero lo que me agrada mucho más es que en el caso del Hyundai Venue tienes la posibilidad de que te lo ofrezcan con GLP de fábrica y eso le da un valor agregado tienes 3 años de garantía en el sistema GLP y se me hace una alternativa un poco más interesante Julio Paco Ábalos ¿cómo estás? qué bueno que estés utilizando todos los nuevos emojis para los miembros del canal Rafael Alex nuevamente muchas gracias por la colaboración Emilio ¿cuál es la marca de los carros chinos más vendidos en el Perú y cuál de ellos tiene mejor precio de reventa? entiendo que es ahorita mismo está variando eso pero recuerdo que el año pasado estaba entre Cherry y Jack y Chang'an todavía está dentro de los 10 primeros entonces entre esas marcas dentro del segmento de SUVs son los más vendidos en el caso de SUV de 3 filas DFSK está uno dentro de los primeros y de ahí viene la Charity Go 8 entonces esas son las marcas más vendidas en Perú y son digamos las que tienen mejor valor de reventa en SUVs porque son las que se han posicionado mejor ahora las otras marcas que están entrando o que han entrado hace un tiempo como Gilly tiene productos muy competitivos y que hay que tomarlos en cuenta y hay que evaluarlos porque realmente están súper interesantes Mauro Espinosa Narváez muchas gracias por la colaboración en mi celular me lo busco un vehículo sedán para ir al trabajo y llevar a los hijos al colegio prioridades de seguridad y calidad interior somos de talla alta depende del presupuesto Mauro pero yo te podría recomendar Nissan Sentra Toyota Corolla súper espacioso bien equipados muy cómodos buen valor de reventa buena durabilidad son recios guerreros ahora si tú quieres más calidad interior y seguridad igual al mismo nivel de equipamiento Mazda 3 Mazda 3 para mí es el mejor sedán de la categoría porque uno tiene siete bolsas de aire tiene buena economía de combustible con motor naturalmente aspirado que te rinde entre 45 y 50 kilómetros por galón en ciudad para un motor 2 litros está muy bien entonces tienes mucho refinamiento el interior se siente premium de verdad se siente que no puede o que no tiene nada que envidiarle a un Audi A4 porque tiene más revestimiento de cuero se siente bien insonorizado y el manejo es muy refinado así que eso también te lo voy a recomendar tallas altas depende porque el Mazda 3 no es el que tiene mejor espacio interior así que te recomiendo que vayas al concesionario y que se suba toda tu familia y que lo puedas ver pero por espacio definitivamente Corolla y Sentra son los mejores pero por calidad tecnología dinámica de manejo refinamiento Mazda 3 es el mejor Jonathan Clember ¿cómo estás? muchas gracias por la colaboración tengo pregunta de Fio Muro ¿cómo estás? Fio me dice Emilio ¿es recomendable comprar un carro chino? si es así ¿cuál me recomiendas? por 26 mil asistencias a la conducción tecnología ahorro de combustible viajes a altura Javal Jolion por 25,990 tiene todas las asistencias a la conducción que quisieras tener buen ahorro de combustible buena calidad de materiales muy buena tecnología buenos gráficos cámara 360 con una nitidez impecable ahorro en combustible entre 40 y 45 kilómetros por galón cumple para viajes de altura así que si te lo recomiendo es un producto muy bueno y que tiene buen valor de reventa ese es el que más te voy a recomendar por tu presupuesto Agustín Lobos me dice Gilo Cabango cuando llegará a Chile me parece que se va a estar lanzando la primera semana de octubre así que un poquito de paciencia y ya está muy muy próximo a llegar el Gilo Cabango y va a llegar con el sistema Mile Hybrid ok esperemos esperemos que tenga un mejor equipamiento como techo panorámico y más asistencias a la conducción así que un poquito de paciencia Betty López Rivera ¿cómo estás? hola miro ¿qué es usadas? ¿recomiendas adquirir con un presupuesto de 20 mil dólares para la sierra? te recomiendo Nissan Kicks te recomiendo Hyundai Creta o Kia Seltos como los productos más tradicionales con mejor valor de reventa más confiabilidad y bajo costo de mantenimiento si quieres un producto con un mejor dinamismo y con un motor turbo podrías encontrar un Chevrolet Tracker usado del 2019 que esté más o menos por ese precio motor 1.2 turbo que te va a aportar un poco más de agilidad más fuerza pero no necesariamente va a ser más barato o con mejor valor de reventa como Nissan Kicks como Hyundai Creta o Seltos ok Daniel BR ¿cómo estás Sol? ¿qué opinas del equipamiento por suscripción mensual o anual para funciones como la calefacción o asistencias a la conducción? sí eso es un factor muy importante y que está empezando a incorporar algunas marcas BMW ya lo incluye en algunos de los autos no sé si eso ya se está aplicando para Perú y Chile lo voy a confirmar lo voy a consultar pero sí definitivamente me parece ultra ultra importante que uno pueda elegir y tener esa versatilidad de que oye voy a hacer un viaje y que ciertas funciones se me habiliten tenga asistencias a la conducción para el momento en que yo quiera y que sea una suscripción me parece una idea brillante y eso elimina el tema de que pucha tengo que gastar 10 mil dólares o 15 mil dólares más en un producto premium en irte por un modelo más equipado para poder obtener todo eso me parece una alternativa brillante te lo recomiendo un montón si ya está disponible en Perú no estaba enterado pero sí conocía estas nuevas alternativas sobre todo en marcas premium así que me parece buenísimo que más tengo pregunta de Jonathan Clember Ortiz mira buenas noches un SUV en automático por 17 mil dólares que me recomiendas está difícil en marcas tradicionales no vas a poder encontrar a menos que te compres un Toyota Rise y es más ya subió de precio y la lista de espera es tremenda en productos tradicionales caja automática lo vas a encontrar aproximadamente por los 21 mil dólares por otro lado en marcas chinas lo que sí vas a encontrar es un Jack JS3 principalmente JS3 después puedes encontrar el Chang'an CS15 y otro por ahí esos principalmente esos esos son los que tengo en mente así que esos te voy a recomendar espero que no se me estén escapando por ahí otras opciones ¿qué más? tengo pregunta de Marius o Marius Guidus ¿cómo estás? ¿qué opinas actualmente de la Glory 580? veo varios en la calle y sus usuarios no se quejan dicen que es como un bolsae en caso falle algo se arregla rápido interesante opinión no voy a coincidir con eso ahora cuando se lanzó este producto me parece que en 2018 fue un boom porque no no ibas a encontrar un producto de 16 mil 17 mil dólares con tres filas de asientos o sea por ese precio tú te comprabas un un Axe en tope de gama o un Elantra de entrada un vehículo pequeño y tener un producto tan grande con tres filas de asientos era la mejor opción y terminó siendo un boom fue el mejor en ventas durante dos o tres años así que eso obviamente ha favorecido al valor de reventa y al hecho de encontrar repuestos porque al año se vendían más o menos 3 mil unidades en Perú entonces eso ha hecho que crezca la importación de repuestos y que baje ligeramente el costo de mantenimiento sin embargo el costo de mantenimiento sigue siendo alto si lo comparamos con vehículos tradicionales de tres filas de asientos como los de Toyota Hyundai o Kia el costo de mantener o comprar repuestos de un auto chino en general es más caro que una marca tradicional y si comparamos Glory principalmente es más elevado te va a costar más ahora si tú me dices que es más fácil o hay la manera de encontrar cómo darle mantenimiento sí lo puedes hacer o sea ese hecho de que se hayan vendido más unidades implica que otros talleres no necesariamente autorizados que aprendan a darle mantenimiento a este producto y que hayan más mecánicos que te puedan dar solución a este producto sí se puede hacer ahora mismo ese producto no es el más competitivo el más competitivo es el Yeturo X70 porque te ofrece más equipamiento más tecnología un motor que particularmente considero que es más durable y más confiable que el motor que tiene el de FSK ok qué más tengo pregunta de Nerio André Becerra me dice buenas noches qué opinas de la Volvo XC40 Momentum híbrida todas las Volvo se me hacen muy buenas opciones la híbrida sobre todo te va a ahorrar mucho combustible te va a estar dando unos 50 kilómetros a 60 kilómetros por galón como mínimo en ciudad te podría dar mucho más por otro lado asistencias a la conducción tiene frenado automático emergencia y alerta de punto CEO en todas las versiones entonces es un producto muy seguro muy completo además ha sido elegido como auto del año en Europa es muy práctico muy cómodo buenas aceleraciones ese motor de tres cilindros es impecable así que sí lo recomiendo es una muy buena opción después tengo pregunta de Etacuso me dice ¿se puede conseguir Toyota Alphard en Perú? pucha la verdad no sé qué modelo es ese discúlpame soy completamente sincero si no sé el modelo prefiero decírtelo Francis Roque me dice buenas noches ¿cómo estás? una consulta estoy a punto de comprar la Yetour X70 Plus 1.5 Turbo para 7 pasajeros ¿qué me recomiendas? espero que me ayudes con tu respuesta yo entiendo que tienes un presupuesto por debajo de los 27 mil dólares por ese presupuesto tienes otras opciones como el Yakota S8 o como el Giglio Cabango que te van a ofrecer uno más espacio más versatilidad sobre todo más practicidad en la tercera fila de asientos pero no vas a conseguir tanto equipamiento de seguridad ni tan buena calidad de materiales como lo que te ofrece el Yetour X70 Plus además de un habitáculo que se siente muy tecnológico muy avanzado entonces tienes que poner en una balanza qué es lo que prefieres más porque tanto como el Okavango como el X70 Plus son muy buenas opciones y te lo recomiendo ambos pero va a depender de tus necesidades entonces te recomiendo igual que vayas al concesionario o a un expomotor y que veas con muy poca diferencia de tiempo te subas al X70 Plus y luego te subas al Okavango para que puedas ver de lo que te estoy hablando y que el Okavango tiene más espacio pero tiene menor equipamiento Giancarlos Ártica Palomino cómo estás qué tal el Suzuki Valeno 2023 todavía no lo he manejado dame chances espero estar conduciéndolo durante el mes de septiembre así que tengo un poquito de paciencia pero se me va a hacer una alternativa interesante obviamente el precio se ha elevado considerablemente antes te costaba 13 mil dólares ahora te cuesta mucho más pero esto es por la coyuntura me parece un producto atractivo pero vamos a ver cómo se comporta el motor el motor es un poquito más grande ligeramente tiene más tecnología esperemos que dé la talla y que sea tan confortable o mejor que la generación pasada o que el facelift pasado algo así Patricio Sánchez ¿cómo estás? ¿qué te parece el Citroën C4? ¿qué te parece? ah ok la misma pregunta ok el nuevo C4 que se vende en Chile se me hace una alternativa muy completa muy interesante buena calidad de materiales un diseño diferente peculiar Apple CarPlay Android Auto buena calidad de materiales buena sofisticación buen manejo motor turbo incluso hay versiones diesel que te ahorran mucho dinero se me hace una un producto muy completo eso sí la manera en que cae el techo hace que se reduzca el espacio en la segunda fila pero sigue siendo muy bueno ok así que sí se me hace un producto muy recomendable Elvis PM ¿cómo estás? me dice Emilio excelente programa muchas gracias una consulta ¿qué es si de tres filas consideras que tiene el mejor rendimiento de gasolina de las marcas tradicionales? de tres filas que tiene el mejor rendimiento de combustible yo creo que uno de los mejores va a ser el Carens el nuevo Kia Carens ¿por qué? porque tiene un motor 1.4 turbo entonces te vas a ahorrar mucho dinero ahí sin embargo hay otras opciones como el Toyota Avanza y el Toyota Rush que no necesariamente con el motor a gasolina son más económicos sino que se acercan mucho pero tienes la opción de colocarlo a GNV o GLP entonces terminan siendo mucho más económicos y te ahorran mucho más dinero entonces no hay manera de competirle un motor turbo frente al sistema GLP porque es más económico el GLP o GNV Luis Gabriel Frías ¿cómo estás? hola buenas noches ¿qué opinas del Kia Soluto? es una de las mejores opciones en su categoría sí por debajo de los 15 mil dólares Kia Soluto es una muy buena opción a pesar de ser un producto que se fabrica en China lo noté con buena calidad de materiales buena solidez se siente durable y aparte la propuesta de doble airbag con frenos ABS y EBD me parece razonable todavía no es el mejor de todos pero en productos tradicionales buenísimo porque de ahí tienes otras alternativas en productos chinos que no tienen buen valor de reventa pero tienen más equipamiento Rodrigo ¿cómo estás? hola Emilio estoy entre un Mazda 3 2.5 2018 hatchback con un Seat León FR 2015 ¿cuál me recomiendas? tienen buena reventa si lo uso unos 4 años el Mazda 3 va a tener mejor valor de reventa el León FR va a caer un poquito más en su precio pero Rodrigo si a ti te gusta la deportividad el petardeo cuando haces los cambios cómprate el Seat León FR es mucho más divertido manejar pero si tú priorizas más revestimiento de cuero mejor calidad de materiales más insonorización y mejor valor de reventa más bajo costo de mantenimiento tiene que ser el Mazda 3 pero si quieres otra experiencia de manejo mucho más entretenida envolvente que te saque una sonrisa definitivamente el Seat León FR es otra cosa así que cómprate el Seat León FR José Palomino hola Emilio buenas noches quería saber qué tan buenos y duraderos son los motores turbo y si la reparación de este quedan bien estoy pensando en comprar Kia Canens depende mira los motores turbo si son durables pero depende del uso que le vas a dar si tú vas a estar exigiéndole todo el día 4000 revoluciones acelerando por todos lados vas a llevar a 7 pasajeros y vas a estar exigiéndole no le vas a dar chance para que descanse el motor en viajes largos le vas a poner un combustible de baja calidad lubricantes estéticos estéticos perdón sintéticos de bajo de bajo precio o de muy mala calidad lo vas a terminar matando el producto puede ser muy durable pero todo depende del cuidado que le des uno un motor turbo requiere que cuando lo enciendas hay que manejar con calma hay que esperar a que caliente el motor para luego acelerar y pisar con todo y una vez que llegues a casa por la noche luego de darle un manejo exigente con aceleraciones dale su respiro de un minuto para que pase su proceso de refrigeración si haces viajes de 4 o 6 horas continuas tienes que darle un respiro cada 3 o 4 horas estacionate en un lugar no lo apagues inmediatamente dale un proceso un momento para que pase su proceso de refrigeración y listo utiliza lubricantes sintéticos de alta calidad utiliza combustible de alto octanaje para que tengas una buena eficiencia y aparte mantengas el motor y que no te genere desgaste prematuro si tienes esos cuidados te va a durar muchísimo 200.000 300.000 kilómetros sin ningún problema ok Cristian Nakiche como estas hola miro recomiendas la Chevrolet Groove versión GLP de fábrica por 18.000 dólares transmisión mecánica no lo lamento la propuesta es interesante tiene buena calidad de materiales me refiero porque visualmente y al tacto al inicio se siente muy bien pero con el tiempo ya me han comentado varios usuarios que empiezan a crujir algunos plásticos empieza a sonar no es un producto que se sienta muy duradero y esta no es mi opinión te estoy comentando lo que me dicen los propios usuarios la experiencia que tienen los usuarios porque la experiencia que yo tuve fue buena en general me pareció razonable pero definitivamente recomiendo otros productos por ese precio mejor irse por un MGZX que tiene más plásticos duros pero es más duradero más confiable más recio más guerrero y el motor sobre todo se siente mucho mejor y también lo puedes convertir a GLP o GNV ok José Andrés Basur Topalma me dice deseo comprarme la nueva Staria que tal su nuevo motor y su equipamiento para reemplazar al H1 vale la pena saludos todavía no he revisado el Hyundai Staria espero manejarlo en septiembre pero definitivamente hay una mejora en el motor hay una mejora notable en espacio visibilidad equipamiento obviamente ha subido ligeramente de precio pero es un producto realmente destacable ahora eso es te lo digo de manera visual porque todavía no lo he visto o no lo he manejado entonces espero manejarlo esperemos que sea el primer producto comercial que manejemos en el canal esperamos hacer un video divertido y sobre todo muy completo para ver si este es un producto adecuado para la categoría en la que se encuentra y si va a cumplir con las necesidades del segmento de público que necesita este producto JJST miembro del canal me dice buenas noches a excepción de la red son tope de gama las demás versiones tienen dirección hidráulica que opinas de ello otras marcas están en dirección electrónica asistida si lamentablemente ese es un factor que de repente puede no gustar ahora lo bueno de una dirección hidráulica es que tú tienes mayor sensación el eje delantero comunica mucho más y tú sientes todo si giras a la derecha sientes claramente ese giro y además sientes todas las asperezas hay una mejor comunicación y mejor sensación al volante mientras que en una en una SUV con una una asistencia a la dirección eléctrica tú no sientes mucho no hay mucha comunicación como que el manejo es un tanto aburrido no sientes necesariamente lo que pasa con las ruedas entonces hay pros y contras ¿no? obviamente la dirección hidráulica es más pesada ¿no? pero yo particularmente prefiero la dirección que es más comunicativa Arnaldo Ortiz ¿qué si me recomiendas para altura sierra uso familiar recreativo y eventualmente viajes a Lima con la familia un Glory 560 JC4 Changán CS35 Plus yo te recomiendo el JC4 1.5 Turbo o el Changán CS35 Plus primero el JC4 porque mide 4 metros con 41 tiene más espacio más habitabilidad techo panorámico 6 bolsas de aire motor turbo sobre todo por ese precio muy muy razonable por encima del Glory 560 porque los materiales o plásticos Glory 560 se sienten muy baratos lamentablemente ¿ok? Franklin Simeón me dice ¿qué me recomendarías por la Hyundai Grand Creta? tienes el Kia Carence evalúa por ese precio el Kia Carence que tiene un motor 1.4 Turbo ¿ok? entonces se me hace una mejor opción el Hyundai Creta perdón el Kia Carence porque tiene motor turbo y tiene más punche más ahorro combustible y el espacio también es buenísimo Juan Vilches me dice ¿crees que llegue el Uniquei híbrido? confirmado confirmado que va a llegar no es que yo crea está confirmado Jonathan Paul ¿qué opinión es entre un Suzuki Vitara o un Volkswagen T-Cross? Suzuki Vitara tiene mayor altura sobre el suelo es un producto que digamos tiene un poquito más de confiabilidad más acceso a repuestos más bajo costo de mantenimiento mejor valor de reventa pero por otro lado el Volkswagen T-Cross tiene una mayor oferta porque tiene su motor 1.0 Turbo a menor precio que el Suzuki Vitara y tienes más espacio en el Volkswagen T-Cross entonces tiene más dinamismo más ahorro de combustible pero menor valor de reventa y más caro el costo de mantenimiento Paul André Macías me dice Buenas noches una consulta ¿qué opinión tienes del Changán CS15 en su versión Elite que tiene 4 euros? me parece una muy buena opción porque tiene caja DST entonces caja de doble embrague muy bueno más ahorrador buenas aceleraciones y por otro lado buena calidad de materiales lo que le critico es que no tiene Apple CarPlay ni Android Auto por otro lado si bien tiene techo panorámico tiene cámara retroceso está bien pero no es el más espacioso por ese mismo precio hay otras opciones un poco más grandes como el JS4 pero igual sigue siendo una muy buena opción elegante sofisticado con un motor que responde bien y sobre todo la caja de doble embrague te ahorra mucho combustible vamos con las últimas preguntas antes de despedirnos Luis Gabriel Frías me dice hola Soluto si te respondí me parece una de las mejores opciones el Soluto cómpratelo a pesar de que viene de China muy bien ensamblado Gerson Coronado Emilio ¿recomiendas comprar ahora Forexplorer Limited? sí porque todavía no hay un cambio al menos a mitad del 2023 recién va a haber un facelift para el Forexplorer pero de momento si tienes la posibilidad y hay stock hazlo cómpralo porque es un tremendo producto muy bueno Andy GAD me dice Emilio ¿me recomiendas la Forexplorer o hay mejores opciones? la Forexplorer tiene un motor turbo muy bueno es cara sí es muy cara pero tiene muy buen espacio buena habitabilidad muy confortable muy plantado en pista y ahora hay otras opciones que tienen mejor distribución como el Subaru Voltis el Subaru Voltis tiene una configuración 2-2-3 entonces el acceso a la tercera fila de asientos no tienes que abatir ningún asiento ni mover los asientos es más cómodo y además tienes un motor 2.4 turbo con un poquito más de torque pero es más gastalón y tiene mejores capacidades fuera de pista el Explorer es más citadino también puedes irte fuera del terreno pero los protectores inferiores como que están un poco más abajo así que evalúa también su barrio Voltis Miguel Alexander Ostia me dice hola cuál es el más rentable ahora en Perú debido al alza de combustible y que sea espacioso para una familia de 4 personas y para largos viajes obviamente lo más rentable es comprarte un producto que te ofrezca GLP ¿cuáles son esos productos? depende del presupuesto si tienes 23 mil dólares 22 mil o 21 mil Hyundai Venue si tienes 25 mil o 26 mil Hyundai Creta si tienes por encima de los 28 mil Hyundai Tucson ¿por qué hablo de Hyundai? no es que me estén pagando en nada al respecto sino que Hyundai es de las pocas marcas por no decir la única marca en SUVs que te trae GLP de fábrica ¿y por qué recomiendo de fábrica? porque te da 3 años de garantía y eso es un plus adicional al que la marca es muy comercial ¿ok? tienes otras opciones que te puedes comprar como Toyota Avanza Toyota Rush pero no son tan sofisticados como los otros productos ¿no? ahí te estoy mencionando algunas opciones muy interesantes ¿no? Estefano Rodríguez me dice hola mire buenas noches entre el Javal Jolion y la Charity V4 Pro ¿cuál me recomiendas? y ¿cuál me rende más en combustible? definitivamente el Javal Jolion ¿por qué? porque es un motor turbo entonces es más ahorrador porque el turbo hace que el torque esté disponible a bajas revoluciones un motor naturalmente aspirado las revoluciones están a 4 perdón el torque está a 4000 revoluciones entonces obviamente un motor turbo es más eficiente Walter Rivera me dice buenas noches Sangion Corando Turbo muy buen producto buen motor súper buen espacio pero muy pobre en equipamiento de seguridad por el precio no me parece muy razonable y el valor de reventa no es muy alto el producto es muy bueno porque es coreano duradero confiable pero hay otras opciones como Volkswagen T-Cross como Chevrolet Tracker etcétera que tienen digamos mejor valor de reventa y también tienen sus opciones turbo ¿qué más? Andrés Z Emilio buenas noches mejor vehículo automático máximo 100.000 soles durabilidad calidad de materiales y performance hatchback y SUV ok vamos a decir alrededor puede ser el Hyundai Creta Turbo pero está justo por encima de los 100.000 soles después Chevrolet Tracker es una muy buena opción pero por durabilidad y confiabilidad te voy a recomendar un Hyundai Creta GNV perdón GLP o en todo caso un Nissan Kicks por el nivel de equipamiento en asistencias a la conducción ahora un sedán perdón un hatchback yo te recomendaría el Mazda 3 si puedes encontrarlo por 25.000 dólares 26.000 dólares es uno de los mejores para mí ok Dani Joel o Dani Joel me dice entre el Chang'an Unity y el Yeture X70 Plus ¿cuál elegirías? pero depende yo me iría por el Chang'an Unity porque busco más tecnología más asistencias a la conducción pero si tú buscas más espacio más confort y un diseño más imponente el Yeture X70 Plus es un poco más elegante tiene más calidad de material es un poco más fino pero depende o sea depende de tus necesidades como te digo si quieres más tecnología más asistencias a la conducción definitivamente te conviene el Chang'an Unity ok después Kelvin Cisneros me dice hola ¿recomiendas el Unity Azcarra Honda HR2023 todo su modelo más equipado considerando consumo equipamiento de seguridad y en calidad de salud desde Panamá te recomiendo el Unity por asistencias a la conducción conducción autónoma se maneja solo prácticamente se estaciona solo lo puedes acelerar o digamos hacer avanzar o retroceder desde la llave etc el Gile Azcarra lo que va a destacar es que es un producto más amplio más generoso más habitable que tiene una calidad de materiales también destacable pero es mild hybrid entonces lo que vas a encontrar es un mayor ahorro de combustible entonces yo me voy por el Chang'an Unity o el Azcarra ok vamos con las últimas preguntas tengo pregunta de astronomía Amateur me dice Buenas noches Java LH6 o Susuli Suzuki Vitarra tope de gama depende por valor de reventa Suzuki Vitarra tope de gama pero si buscas más tecnología más espacio asistencias a la conducción obviamente el Java LH6 amigos antes de despedirme quería comentarles que tenemos esta nueva sección en el canal para aquellos que no lo saben una sección que es exclusiva para los miembros del canal en la cual van a poder ver más de 60 videos videos de noche primeros contactos viajes videos exclusivos fichas técnicas precios anuncios de nuevos vehículos que están llegando y por supuesto para los miembros Black tienen una asesoría personalizada conmigo yo les voy a dar mi teléfono conversen conmigo por videollamada con más calma mucho más tiempo van a poder contactarme cuando necesiten para cualquier consulta yo estoy ahí dispuesto para poder contestarles así que es una experiencia completamente diferente un poco más cercana conmigo si lo desean pueden hacerse miembros del canal como lo pueden hacer dándole clic al botón unirme que está en la descripción perdón en la parte inferior de este video pero lo recomiendo que lo hagan a través de una laptop o una computadora o una pc porque es mucho más fácil el botón unirme está justo al lado del botón suscribirse y de esa manera van a poder gozar de más contenido y así también hacen que sigamos siendo un medio totalmente independiente como siempre lo hemos sido doy mi opinión sincera imparcial para que ustedes puedan elegir bien el próximo vehículo que tienen que comprarse y yo les voy a decir los puntos a favor los puntos en contra no te compres este no te compres lo otro porque hay que ser completamente sinceros y como siempre lo he dicho esta es mi pasión mi pasión son los autos mi pasión es probarlos y decirles este es el producto que vale la pena este producto tiene que mejorar por este mismo presupuesto tienes otras opciones entonces soy completamente honesto sincero imparcial porque eso es lo más importante para mí ok entonces me gusta mucho poder ayudarles y que puedan encontrar ese vehículo que ustedes necesitan porque entiendo que hacen una inversión muy fuerte gastan sus ahorros en comprarse un vehículo para que les dure varios años entonces me preocupo mucho por eso para que elijan bien ok démosle la bienvenida a Rodolfo Díaz se ha hecho un miembro silver del canal Rodolfo bienvenido ya puedes acceder a los nuevos contenidos del canal también vas a poder ver los reviews mucho antes de que se publiquen y todos los videos que están ahí publicados dependiendo de tu nivel vas a poder acceder a algunos videos a otros no y también información exclusiva así que bienvenido Rodolfo Díaz Frank ChN ¿cómo estás? me dice hola Emilio en pleno 2023 que un carro no traiga botón de encendido hace que el producto sea anticuado y si esto afecta en las reventas no para nada no considero que sea algo muy crucial o sea encenderlo con la llave a algunas personas les puede gustar puede generar un tema de mayor durabilidad también porque a veces el tema de tener la batería el tema de la conexión a la larga puede que se desconecte y en algunos casos puede generar problemas no es un caso recurrente pero no lo veo nada mal que tenga este llave para encenderlo no está mal se ve anticuado sí pero no está mal la verdad depende del enfoque del producto si el producto cuesta 25 mil 23 mil dólares y tienes que encenderlo así es como que oye no ya por esa presión necesitamos un botón de encendido así que últimas preguntas Fabiola Dávila cómo estás Sportage o RAP4 Sportage es más grande Sportage tiene más tecnología presenta más asistencias a la conducción dependiendo de la versión que tú escojas pero consideremos la versión estope si consideramos el motor turbo tiene las pantallas planas que lo hace ver un producto más avanzado un producto más sofisticado ok entonces eso es lo que te va a dar el Kia Sportage pero lo que te va a dar RAP4 es un poco más de confort un poco más de valor de reventa es un producto sumamente confiable y con muy bajo costo de mantenimiento pero de repente no se siente tan tecnológico y ni con tanta buena calidad de materiales como si encontramos en el Kia Sportage pero nuevamente lo repito depende de la versión Edgar Félix Rojas hola Emilio felicitaciones por tu en vivo entre el Creta y el Celtos cuál es mejor y en qué versión el Creta por menor precio te ofrece seis bolsas de aire entonces te recomiendo el Creta la segunda versión no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba no sé si es la Sport o la Style no recuerdo muy bien pero la segunda versión está como veinticinco mil veinticuatro mil y tanto y tiene seis bolsas de aire entonces tiene una mejor propuesta por menor precio ahora el valor de reventa de Celtos también está por ahí pero considero que el Creta es superior porque el Creta vende mucho más ahora el Celtos no se queda atrás porque tiene siete años de garantía y es una propuesta interesante pero tienes que pagar más para conseguir esas seis bolsas de aire entonces Creta se me hace una mejor opción Álvaro Fajardo Emilio buenas noches me recomiendas la Vitara All Grip es buena para offroad o qué otras opciones podría haber mira la Renault Duster 4x4 es mucho más capaz la All Grip es buena pero es un sistema de tracción que no es 4x4 es un all wheel drive que simula ser un 4x4 entonces recurre a ciertas asistencias como el ABS el EBD y el control de estabilidad principalmente el ABS y la computadora va gestionando el sistema de tracción entonces no es un 4x4 como un Renault Duster 4x4 depende de las exigencias con un All Grip va a ser más que suficiente para meterte a un poco de lodo un poquito de nieve de repente pero si ya son terrenos más exigentes si quieres hacer offroad en arena rocas yo te recomendaría mucho más un Renault Duster 4x4 ok últimas preguntas para despedirme José Ushinyawa me dice MGZX John Leon en GLP cual me recomiendas el John Leon tiene más equipamiento más asistencias a la conducción es más amplio etcétera y además tiene motor turbo John Christian me dice que auto me recomendarías para la Sierra Peruana 3.900 de precio económico que soporte carga media gracias de antemano yo te recomiendo un Hyundai Creta 1.4 turbo también te podría recomendar un Renault Duster si es para carga te lo recomiendo en la versión 1.3 turbo ok amigos últimas preguntas ahora sí para despedirme tengo pregunta de Esther Vicuña me dice hola Emilio que carro eléctrico recomendarías comprarlo vivo en Lima felicitaciones por tu programa eres un capo muchísimas gracias Esther mira de momento lo único que se vende en Lima es Volvo C40 Volvo XC40 Audi y Tron tenemos al Hyundai Ioniq más adelante este año posiblemente esté llegando el Kia Niro el próximo año va a estar llegando el Chevrolet Bolt y el Bolt EUV pero lo que tenemos también por ahí una marca china es el Maple 30X pero todavía nos falta probarlo y hay otras marcas chinas pero de momento te voy a recomendar el Hyundai Ioniq eléctrico o en todo caso que vayas por las marcas más premium así que nada Rosa Paredes Rivera miembro del canal como estás me dice MGZX o Kaigi Kaigi tiene más espacio Kaigi tiene más equipamiento por menos precio me voy a quedar con el Kaigi X3 porque es más grande más amplio tiene un mejor campo de visión mejor calidad de materiales más equipamiento más espacio más confort ok así que y el motor es muy bueno el motor es el mismo del Chery Tigo 4 y los motores de Chery son motores bastante durables entonces te voy a recomendar el Kaigi X3 ok amigos buenas noches me dice consulta Citroen C4 o T5 Evo Turbo Citroen C4 definitivamente ahora sí me despido muchísimas gracias a todos por haberse conectado recuerden que si desean acceder a mayor contenido o tener un mayor contacto conmigo pueden hacerse miembros Black del canal para poder gestionar una asesoría durante la semana o la siguiente semana vamos coordinando así que pueden hacerle clic al botón unirme de esta manera nos siguen apoyando y recuerden por favor seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como CarMotorOficial esta semana tenemos muchos lanzamientos así que estén muy pero muy atentos a nuestras cuentas de Instagram o en todo caso Facebook o en YouTube vamos a estar subiendo historias en Instagram para que vean los lanzamientos regionales tenemos viajes así que se lanzan dos productos muy interesantes yo voy a estar en el lanzamiento de Jeep Grand Cherokee por fin y Julio Vallejos va a estar en el lanzamiento del Suzuki S-Cross en Chile así que estén muy atentos a todas las historias que vamos a estar subiendo Benjamín Gutiérrez bienvenido como miembro del canal muchísimas gracias por tu apoyo ya puedes acceder a estos nuevos contenidos y ver información exclusiva para los miembros del canal así que me despido espero que tengan un buen inicio de semana no olviden compartir este en vivo suscríbanse al canal compartan con sus amigos para que podamos seguir creciendo y que más personas se enteren y puedan conocer qué vehículo comprarse de este nuevo formato en nuestro canal ok así que nos vemos en un próximo video cuídense mucho y que tengan un próximo video